Y se están ultimando los detalles para la inauguración del viaducto San Martín, que busca eliminar la congestión vehicular en la zona de Miraflores. La congestión vehicular en las calles y avenidas de Miraflores es un constante dolor de cabeza para los vecinos que se trasladan a Sobocachi. Con la conclusión del viaducto San Martín, se ahorrará al menos 20 minutos, aseguró el secretario municipal de infraestructura pública, Rodrigo Solís. Tomando en cuenta que uno tenía que cruzar el puente de las Américas, entrar a la litoral, sortear la Saavedra, dar la vuelta a la Argentina, entrar a la Nicaragua y subir la Busch. Todo eso llevaba 20 minutos, ahora aproximadamente se va a reducir a dos minutos el mismo trayecto, tomando en cuenta que los vehículos irán por debajo de la plaza San Martín. El viaducto Belisario Salinas es otra obra que busca reducir la congestión vehicular en la ciudad de La Paz y cuya entrega está programada para los próximos meses. Gracias. Gracias.